¿Cómo les va mis queridos amigos? Los saludo con mucho gusto hoy viernes 7 de julio 2023. Mi nombre es Reddy Yerkas y estoy aquí para presentarte la información sobre lo que acontece en nuestro querido estado de Oaxaca. Hay muchas cosas que platicar, algunas buenas, como los servicios que están realizando a favor de la ciudadanía, gobiernos municipales, estatales, pero no como presumir que están haciendo su trabajo. ¡Hombre! Si es su obligación, vamos a estar aquí chuleando a la gente por trabajar. No, es más bien para que tú sepas qué beneficios puedes tener cuando un gobierno municipal, estatal o federal acerca recursos a los ciudadanos. Eso sí nos interesa. También estamos aquí para hacer señalamientos respecto a aquellos que abusan de su condición política, social, económica. Todo lo que es abuso también es declarado aquí en La Verdad de Oaxaca. Y finalmente, pues tenemos noticias de todo tipo. Entre ellas, pues por ejemplo, lo que es obligación de un periodista platicar sobre los aconteceres de la nota roja. Pero no tanto como algo amarillista, como algo alarmista, ¿no? Lo que hacemos aquí en La Verdad de Oaxaca es poner nuestras barbas a remojar cuando vemos a nuestro vecino rasurar. Es decir, nos esforzamos por hacernos conscientes de lo que no tenemos que hacer y de lo que es necesario para evitar un conflicto. Hay consejos, hay sugerencias. Ustedes tienen derecho de réplica, interacción a través de las redes sociales con su servidor. Esto lo podemos hacer a través del canal de Facebook, La Verdad de Oaxaca, así se llama. Ahorita estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que se conecta a nuestros amigos a la red social La Verdad de Oaxaca. Estamos entre lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. También salimos en vivo a través de YouTube y www.laverdaddeoaxaca.com Pues un abrazo afectuoso para todos mis hermanos oaxaqueños y no oaxaqueños que nos están viendo. Compartan el noticiero, por favor. Vamos a la información. ¿Te parece bien? Tras esta introducción que nos permite unos segundos para que se conecten más amigos con La Verdad de Oaxaca. Vámonos a la información. Fíjate que el día de ayer a las 12 del día en la zona de administración del mercado central de Abastos fue una reunión bastante interesante. Ahí llegó la secretaria de Seguridad Pública que encabeza a Karina Barón y representantes del municipio Oaxaca de Juárez que administra el maestro Francisco Martínez Neri. Se reunieron con comerciantes en la central de Abastos, este gran centro comercial, con el objetivo de programarse para estas festividades de la Guetza. Y lo que concluyeron es trabajos, acuerdos de trabajo para dos fines. Uno, seguridad absoluta. Dos, limpieza total. Estas actividades van a comenzar el día sábado 8 de junio, mañana mismo, a partir de las 7 de la mañana. Van a iniciar las actividades de limpieza en forma de tequio. El tequio, para quien no es oaxaqueño, es una colaboración voluntaria para un bien común. En este caso, van a todos los comerciantes que pueden y aquellos que se suman a hacer limpieza, a barrer, poner su jabón, sus cubetas y a dejar todo limpiecito. Este es el tequio. Bueno, van a ser las áreas de la central de Abastos, las calles, estacionamientos, en cada rincón de la misma para que quede limpiecita. Mañana sábado es el tequio, la central de Abastos, a las 7 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Estamos, de hecho. Bueno, y otra vez que en temas de seguridad, las corporaciones estatales y municipales se han comprometido a aumentar el número de elementos que van a vigilar el gran mercado. Además, se van a incorporar patrullas que van a hacer trabajo de disuasión con rondines constantes las 24 horas. Esta es una buena noticia para quienes vivimos en la ciudad de Oaxaca y para aquellos que hacen sus compras en el gran mercado. Yo, por cierto, he aumentado considerablemente la seguridad en la central de Abastos. Ya últimamente yo no te platico de robos, violaciones, de ventas de drogas en la central de Abastos. No dudo que hay un mercado negro, eso es inevitable saber y comentarlo, pero ya no tiene los mismos índices de violencia que vivíamos en otros tiempos. Y la zona es mucho más segura hoy de lo que era hacer unos ejércitos. Buen trabajo. Bueno, y ahora te voy a platicar otro tema. Este es, bueno, la Secretaría de Administración está trabajando y ahora lo que ha hecho es mejorar la eficiencia en el sistema institucional de archivos. Se llama SIA, Sistema Institucional de Archivos, y el Grupo Interdisciplinario, el GI. Pues la Secretaría de Administración, la encabeza Antonino Morales Toledo, es el presidente y secretario de Administración, que encabezó estas dos sesiones en las que aprobaron cambios para la clasificación de archivos y la autorización después de una revisión exhaustiva del mismo. ¿De qué se trata este asunto? Bueno, pues de poder instalar la tecnología en los sistemas del gobierno del Estado. ¿Te acuerdas cuando las actas de nacimiento tenías que forzosamente llegar hasta el archivo general, pedir tu acta de nacimiento y luego que se la encontraban en los archivos? Era todo un caos. Ahora hay muchos puestos, kioscos, donde tú llegas, tecleas, pagas y ahí mismo te entregan un acta de nacimiento. Bueno, eso es tecnificar. Y ahora en este campo la Secretaría de Administración se ha metido, pero con muchos más archivos, con prácticamente todo lo que sostiene el historial del gobierno del Estado. Son modificaciones que se están realizando a través de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, que estas, por cierto, van a ser asumidas por la Secretaría de Finanzas. Es un catálogo completo de disposición documental 2023, que va a permitir el resguardo de documentos oficiales de manera eficiente y efectiva en esta institución. Todo esto es para abonar a la transparencia y revisión de cuentas en el tema gubernamental. Es parte de lo que están trabajando. Pasar de la era de la marca del papel y el bond escrito con teclas de máquina, ahora a la era digital. Y este cambio era más que necesario. Enhorabuena. Trabajo de la Secretaría de Administración. Bueno, y ahora quiero preguntarte, amablemente, si tú, joven adulto o adulto o adulto mayor, has concluido tus estudios de primaria y secundaria. Resulta que muchas veces no es posible concluir nuestros estudios, por muchas razones, trabajo, dinero, enfermedad, etc. Sin embargo, hoy existe la oportunidad de inscribirse en el programa del Instituto Estatal de Educación para Adultos, el IEA, que está invitando a las personas mayores de 15 años de edad, que aún no han concluido sus estudios de nivel básico, a que se integren al sistema educativo, a fin de que puedan terminar su formación primaria y secundaria de manera gratuita. Esto es importante. No les va a costar nada concluir sus temas de primaria y secundaria. Este periodo de apreciación, que es básico, que es indispensable, está para todas las personas mayores de 15 años en el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Por eso se les está invitando a que se acerquen a fin de obtener los cursos educativos gratuitos, como alfabetización, primaria, secundaria. Esta puesta en marcha se realizó el pasado 30 de junio y se está enfocando hacia los derechos humanos, que es el derecho a la educación gratuita, libre. El otro derecho es el reconocimiento de saberes educándose las comunidades originarias. Así que también es atención que se brinda a las comunidades indígenas a través de un modelo especial que se llama modelo indígena bilingüe, que consta de nueve lenguas indígenas y 31 variantes dialectales. ¿A dónde tienen que llamar? ¿A dónde pueden inscribirse si quieren concluir su primaria, su secundaria o incluso iniciar alfabetización? Al 951-50-214-90. Repito, el teléfono del Instituto Estatal de Educación para Adultos para obtener certificados de primaria y secundaria gratuitos es 951-50-214-90. Ahora bien, si viven cerca de Oaxaca de Juárez, pueden ir a las oficinas que se encuentran en Heroica Escuela Naval Militar número 701 en la Comunidad Reforma. Así como visitar la coordinación de zona o plaza comunitaria más cercana de tu comunidad. Son servicios gratuitos para que obtengas tu certificado de primaria o de secundaria. Bueno, vamos a platicar otra cosa. Esta semana pude platicar con el diputado Luis Alberto Sosa Castillo, él es diputado de Morena, y presentó ante el Congreso del Estado un exhorto a la Secretaría de Administración con la intención de que en sus facultades, de acuerdo a sus competencias, pueda ampliar la apertura y cierre del Parque Recreativo Infantil Oaxaca Bicentenario. ¿Lo conoces? ¿Sabes dónde está ubicado? Bueno, de entrada te platico que lo abren ahora a las 10 y media de la mañana. Y el diputado dice, pues hay que abrirlo a las 8 de la mañana. Y por la tarde-noche que cierra a las 8, y dice que lo amplíen, o incluso antes, que lo amplíen hasta las 9 de la noche a fin de que la familia, tanto la que puede en la mañana como la que puede en la tarde o incluso en la noche, pueda disfrutar de este parque. Esto nos comentó. Este parque, para quienes no saben dónde está, se encuentra enfrente de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. Y lo que queremos es que se abra más temprano, a las 9 de la mañana, creo que no es ningún problema, porque nos hemos dado cuenta que las ondas de calor han estado muy fuertes, ¿no? Es una petición para quienes puedan acudir por la mañana y que se cierre hasta las 9 de la noche para que por lo menos los niños puedan acudir de un horario de 6 de la tarde a 8, 9 de la noche con la familia. Esto está bien para todos los parques de Oaxaca, poder ampliar el horario para que puedas ir a correr desde las, bueno, desde muy temprano, aquí dice a las 8 de la mañana, específicamente a Oaxaca Bicentenario, porque hay otros parques como el Tequio, que hablan desde muy, muy temprano y te permiten ir a correr a las mañanas, estar en bicicleta, y por las tardes normalmente cierran a las 6 de la tarde. Entonces, habría que organizarse mejor para dar horarios que permitan a los borraqueños disfrutar, jugar por más tiempo de estos espacios públicos. Saluda en este momento a mi amigo Benito Tamaraja, ¿cómo estás, ingeniero? Ellos me saludan desde el equipo de Noparelli. Noparelli es una asociación de mujeres principalmente, que cultivan plantas que después procesan y convierten en cosmetología artesanal de primerísimo nivel. Búsquenlas en Noparelli, en su página de Facebook, se lo recomiendo, de veras. Y no me voy a cansar de decir que yo tengo una semana, no, ya unas semanas, un mes más o menos, usando una crema de tepescohuete. Por cierto, tengo que decirle al público que ya la descontinuaron, pero alcancé una crema de tepescohuete y lo que hizo fue casi eliminar estas patas de avestruz que yo tenía aquí en la orilla de mis ojos. Ahora ya tengo patitas de gallo normal, y quiquiriqui además. O sea, de verdad sí sirven los productos que producen nuestras amigas de Noparelli, porque son 100% naturales, hechos por mujeres artesanas de Oaxaca, y a un precio muy razonable, pero mucho más efectivas que cualquiera de las caras, porque los motivos son 100% naturales. Búscalas en Noparelli. Y saludo, claro, a mi amigo Benito Tamaraja y mi amiga Maceli, que está también ella como cabeza de esta organización. Voy a platicar de otra cosa, de estas curiosidades que solo ves en Oaxaca. A ver, echa esta imagen, por favor. ¿Qué opinas de esto? Hay quien dirá, no, es un montaje, ¿cómo crees? ¿A quién se le va a ocurrir poner un árbol a media carretera? Pues estas son las cosas increíbles que sí pasan, y pasó en Oaxaca. Para evitar accidentes automovilísticos, este árbol fue sembrado en plena carretera de Oaxaca. Ocurrió en la carretera transísmica en el tramo Tolosita-Palomares, en la región del Istmo de Tehuantepec. Para que vean que no estamos diciendo chismes. Digo, sí es increíble, pero así es, ¿qué le vamos a hacer? Los pobladores señalaron que ante la falta de atención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sí, por sus siglas, para atender este problema vial, determinaron emplear este hoyo para sembrar un árbol. Doble propósito uno, pues bueno, señalar que es necesario arculizar con el medio ambiente, obvio que no se puede quedar en ese árbol, que se lo era. Pero la otra y la más importante es para poner en evidencia la falta de atención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, sí, por sus siglas. Y una más, si tú vas a media carretera y ves un árbol en frente, disminuyes tu velocidad y buscas la manera de hacer de un lado, porque de lo contrario vas a quedar en ese hoyo que mínimo te revienta tus llantas. Sirve de señalización a los automovilistas que transitan por esta zona, porque ahí ha habido accidentes, precisamente por ese perro. Lo interesante es que ninguna autoridad hace nada para evitar los accidentes, colocaran que sean señales apropiadas. No se abandonaron, esto lo hizo la comunidad. Por eso es que acordar, señalar este árbol, a ver si así les da vergüenza a quienes están a cargo de arreglar estos problemas. Y repito, la zona, por si alguien va, que le toma otra foto y nos la manda, que esté más fresca. Semblado en frente a la carretera de Oaxaca, en la carretera transísmica, en el tramo Tolosita-Palomares, en la región del Istmo de Tepatepec. Lo que hay que ver aquí en Oaxaca, ¿no? Bueno, eso no me falta ver un elefante volar. Ah, no, ya, un dumbo, claro. Vamos a las notas rojas, estas que te digo que son para llamarnos la atención sobre lo que deberíamos evitar hacer y también pues para resguardarse, porque el tema de inseguridad está muy difícil. Lo que te voy a platicar es que ejecutaron a tres hombres en la carretera de Giles de Tepatepec. Tres personas se transportaron en un automóvil la noche del jueves en la carretera local 178. Esto ocurrió en el tramo entre Santa Catarina-Juquile y San Marcos-Zacatepec. Bueno, pues estas tres personas fueron alcanzadas y ejecutadas. Esto ocurrió alrededor de las ocho de la noche del jueves en el paraje Edimón. Todavía no se identificaba a las víctimas cuando esta nota surgió. A simple vista se aprecian impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Automovilistas que pasaron por la zona son los que vieron el vehículo abandonado. Había cuerpos ensangrentados en el asiento de chofer y copiloto y le dieron aviso a las autoridades municipales de Yaitetepec. Bueno, pues ahí los policías municipales y estatales se movilizaron al lugar para certificar que en efecto había algunas personas dentro del automóvil que habían dejado de existir por causa de esta agresión. Bueno, pues ya llegó la fiscalía e hizo lo necesario. Pero es una muestra de cómo en Oaxaca el crimen de violencia, el crimen organizado, el estatuto de peligro. Y freno para esta situación. Otra nota que te quiero compartir y que sí es una llamada de atención para extremar precauciones cuando alguien se mete al agua es esta. Un militar falleció ahogado en la Laguna Encantada de Tepesco, Oaxaca, desde luego. Aproximadamente tenía 25 años de edad. Se llamaba Alberto, este hombre que fue encontrado sin vida flotando en las aguas de la Laguna Encantada. Esta laguna pertenece a la comunidad San Sebastián de Tepesco, Oaxaca. De acuerdo a los informes recibidos, era un miembro del ejército mexicano. Y fue alrededor de las nueve de la mañana de este miércoles cuando las corporaciones de seguridad fueron alertadas del hallazgo de un cuerpo que estaba flotando. Obviamente llegaron policía municipal, protección civil, para rescatar el cuerpo. Y también llegó el personal del 95 batallón de infantería del destacamento de Oaxaca. Pues lamentable, simplemente para confirmar que este señor de 25 años, nombre Alberto, había fallecido aparentemente ahogado. Así que la recomendación es, si no sabes nadar, no te metas así nada más a nadar. Y aún sabiendo nadar preferentemente, pues hazlo en compañía de conocidos, familiares, amigos, donde haya más personas que puedan echar un ojito y evitar una situación más grave. Bueno, otra nota que también quiero comentarte es que detuvieron a cinco personas en la colonia Hidalgo de San Martín, Mexicapan. Esto ocurrió tras una agresión a uniformados. Resulta que además desencontraron un millón y medio de pesos, cartuchos expansivos y armas. Esto fue parte de lo que aseguraron. Esa información que circula en las redes sociales y que escribió la compañera periodista Mayra Ricardes Luna. Bueno, pues tres masculinos y dos femeninas fueron asentados tras la persecución y agresión a barrazos contra los informados hoy viernes a mediodía en San Martín, Mexicapan. Un arma corta, dinero en efectivo, un millón y medio de pesos aproximadamente, fue lo que era asentado. Y uno de los detenidos contaba documentos como residente de California. Así que, pues sin duda, personas que pertenecen a algún tipo de organización criminal ahora fueron detenidos. Vienen las investigaciones, las acusaciones formales. Y ojalá se logre hacer justicia en cualquier campo. Bueno, en todos los campos más bien. Vamos ahora a las nacionales. Debo platicarte que en el Estado de México se está estrenando gobernadora, que es Delfina Gómez Álvarez. Y en medio de un tema de votación muy polémico, pues ganó Morena en el Estado de México. Sin embargo, lo que llama la atención con una de sus primeras acciones es que se ha reunido con el director de la Comisión Nacional del Agua Nacional, Germán Santoyo, con la intención de abordar los problemas de escasez de agua en la Ciudad de México. La parte social es, ella ha manifestado que va a trabajar de manera coordinada con esta comisión para que tomen acciones a fin de que no les falte el agua. A ver si es cierto, porque de promesas no vivimos. Y desde luego, entonces, en la Ciudad de México, en el Estado de México, es gobernadora. Pero bueno, por lo menos están tomando acción para ver de qué manera van a coordinarse a fin de que no les falte el agua. E insisto, a ver si es cierto, porque es una zona donde nada más la ciudad capital está, imagínate, consumiendo agua para más de 25 millones de personas. ¿Qué cantidad brutal de agua se requiere para satisfacer esa demanda? Ah, bueno, pues ese es el problema que tienen ahora encima. Ella mantiene a la gobernación del Estado de México, y por lo menos le van a meter mano a ti. Vamos a las internacionales de no creerse, no solo por el tema de violencia, sino por el cinismo y desgrado con el que se expresan algunas personas. Asesinó a su esposo con un cuchillo frente a su hija, y después de eso, culpó a un chivo. ¡Beeh! Sí, de esos chivos. En Venezuela, una joven que fue identificada como Yelzabet, de Carmen Calván, guerrero, fue detenida porque, presuntamente, había asesinado a su pareja frente a su pequeña hija, y luego fingió que había fallecido acerca de un accidente. Fue lo que notificó el cuerpo penal de esta actividad, que repito, en Venezuela. Se llama Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. La mujer de 21 años afirmó que su pareja, la estamos viendo en pantalla, a ella, no al chivo, que supuestamente apuñaló al señor. Bueno, su pareja, Carlos Luis del Quinsilva, perdió la vida en el Estado de Zulia, luego de que, ojo, porque el testimonio es que estaba paseando a un rebaño de cabras, y un chivo lo aventó, lo que ocasionó que cayera sobre un cuchillo, lo que le provocó una grave lesión abdominal, por lo que fue trasladado a un hospital, que murió luego de que se le realizara una operación. Pues es un argumento imperosible, ciertamente, sin embargo, pues, tras las indagatorias, las autoridades descubrieron que la mujer apodada la chichi, esta mujer, la chichi, le era, ¿por qué le dieron la chichi? Bueno, vocablos de Venezuela. Descubrieron que la mujer le era infiel al fallecido de 22 años. Habían discutido y la mujer fue la que le causó la lesión al hombre, sin importar que su hija estaba presente. Incluso la amenazó de no comentar nada de lo sucedido. Así que ella está en prisión, pagando doble condena, una por homicidio y otra por mentirosa, diciendo que el chivo había apuñalado a su pareja. Lo que hay que oír, ¿no? Lo que hay que ver, estas cosas pasan alrededor de... Bueno, vamos a regresar a Oaxaca. Lo que está aconteciendo en nuestro estado. Hay una onda tropical, la número 11, que además está ahí revolviendo con otros sistemas atmosféricos. Uno de ellos es un canal de baja presión, que viene desde el noreste hasta el sur del país, generando humedad. Y otros nombres técnicos, convergencia intertropical, Bueno, todo esto no lo quiere decir sino que va a estar lloviendo toda esta temporada, esta semana. Hoy es viernes, pero esperamos lluvias mañana y pasado mañana. Sobre todo en la cuenca de Papalopan, en el Expo, en la Sierra Norte y en la Sierra Sur. La otra cosa que quiero platicar es que de todas maneras, la temperatura sigue siendo elevada. Hasta ahí esperamos temperaturas en promedio entre 35 y 40 grados en el estado de Oaxaca. Así que por favor, tomen mucha agua primero y después sus precauciones. Sobre todo no se les ocurra pasar con su vehículo, ríos, arroyos. Acuérdense, si una corriente de agua tiene apenas 30 centímetros, que no es nada, es capaz de arrastrar un coche. Sí, eso sucede, lo hemos visto muchas veces. Entonces, 30 centímetros de agua ya son suficientes para arrastrar un coche. Así que no te arriesgues, no es necesario que pases. Aguantes un ratito y ya después consumirás. Vamos a algunos extras. Yo quiero platicarte sobre el programa Municipio Cerca de Ti. Es un programa que realizó Oaxaca de Juárez. La intención es llegar hasta tu agencia facilitando el acceso y dando soluciones prácticas para colectivas necesidades. En esta ocasión, será la visita en Santa Rosa para San Juan. Esta agencia Santa Rosa, bueno, esta comunidad de Santa Rosa, va a recibir el programa Municipio Cerca de Ti. Mañana sábado, 8 de julio, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Servicios de salud son los que te acercan. Ophthalmología y psicología. Vayan, por favor. Un psicólogo no te cobra menos de 300, 400 pesos como mínimo. Ah, bueno, pues ahora hay servicios gratuitos por parte del municipio. Y todos los necesitamos, eh. A lo mejor quiero pensar que yo me veo muy cuerno. Bueno, tal vez sí, pero me veo. La realidad es que yo también busco salud mental. Y acudo con una psicóloga. Ya es a Chile, la saludos a mi amiga me ha hecho lo cierto. Pero eso significa que tienes que cuidar tu salud física. Tienes que cuidar tu salud psicológica y también emocional. Y ni hablemos de lo espiritual, que también es un factor importante para que toda tu, todo tu, no va a tener armiestes en condiciones sanas. Por eso, aprovecha estos servicios. También va a haber otros cuidados de salud, como esterilización canina y felina, vacunación antirrábica. Municipio cerca de ti te lleva el programa Bolsa de Trabajo. Esto es importante. Quien no tiene trabajo es porque no lo está buscando bien. Eh, porque sí hay trabajo. Lentes a bajo costo. Y atención al contribuyente, donde vas a poder, en una ventanilla única, registrarte, regularizar tu comercio establecido, pagar previar entre otros servicios. Esto será en Santa Rosa, Pansacola, mañana 8 de julio, de 9 de la mañana, a 2 de la tarde, por Oaxaca de Juárez. Está bien, aunque lleguen estos servicios hasta tu casa. Voy a platicarte otra cosa. No quieren ir al cine. ¿Sabes quién está invitando al cine? Municipio, Villa de Etla. Saludo a mi amigo, el profesor, el año, es perdido. ¿Cómo no? A los Mario García, saludos por allá, de la Villa de Etla, que está invitándote, a que, vivas la película, Llámame por tu nombre. Con el león, Llámame por tu nombre. En la colectividad, se disfruta más. Cinema, y tengo colectivo, Valle, tengo arte, va guardia, significatura municipal, y el ayuntamiento de la Villa de Etla, te están invitando a que asistas a esta función, a la transmisión de esta película, Llámame por tu nombre, que es una triunfante, y desguerradora historia, yo, yo sí quiero verla, fíjate, mañana, sábado 8 de julio, va a ser proyectada, a las 7 de la noche, en el palacio municipal, Villa de Etla, y lo más bonito, la función es gratuita. ¿Qué piensas de chamaco? Yo hubiera querido ir al cine, a ver cualquier película, pero ahora, te están escondiendo, las productivas películas, que edifican, Llámame por tu nombre, se llama esta, sábado 8 de julio, 7 de la noche, en el palacio municipal, en la Villa de Etla, y las funciones gratuitas, que están emitiendo, en el cine, en la Villa de Etla, como maldés. Quiero platicarte ahora, sobre un programa, que está instalando, Santa Lucía del Camino, están ofreciendo, cursos de verano, taller de idiomas, para niños, ¿quién quiere aprender, a hablar otro idioma, no solo el español? Pues esto es lo que van a hacer, durante este verano, están poniendo a su alcance, un taller de idiomas, para niñas y niños, de 6 a 12 años de edad, se va a realizar, de lunes a viernes, de 10 de la mañana, a 11 y media de la mañana, por favor, quien esté interesado, en llevar a sus pequeños, entre 6 y 12 años, a este taller de idiomas, comuníquese, a los teléfonos, 951-413-0806, repito, 951-413-0806, y además, bueno, ahí está el otro teléfono, en pantalla también, para que lo cheques, se va a impartir del lunes, desde este lunes, 10 de julio, y se va a impartir, del lunes a viernes, de 10 de la mañana, a 11 y 30, máximo cubo, para 15 alumnos, por eso, si ves este comercial, inmediatamente, suscríbete, inscríbete, más bien, en este taller de idiomas, que ofrece, la Dirección de Cultura, de Santa Lucia, y ya, entre las últimas notas, que quiero comentarte, es que Villa de Sachila, está invitándote, a que no te pierdas, la cuarta copa, de bandas de guerra, de Origenes, Oaxaca, 2023, se va a llevar a cabo, en la explanada municipal, Villa de Sachila, así que, prepárate, para disfrutar, de estas, bandas de guerra, un espectáculo, lleno de repo, y talento, cuando, mañana, sábado, 8 de julio, a partir de las, 8 de la mañana, en la Villa de Sachila, en la explanada municipal, cuarto, evento, cuarto concurso, copa de bandas de guerra, se llama, bueno, acúanse, por favor, a Sachila, hay que ser testigos, de la destreza, de la pasión, del arte, de las bandas de guerra, en este evento único, no olvidemos, que la música, y el espíritu competitivo, van a estar, en su máximo, y su torno, a partir de, mañana, sábado, 8 de julio, desde las, 8 de la mañana, en el palacio municipal, está muy bien, oigan, ahora quiero hablarte, sobre, el trabajo, del partido, de la revolución, democrática, en el congreso, del estado, me llamó, mucho la atención, que ahora, que presentaron, el plan de desarrollo, el plan estatal, de desarrollo, por parte del estado, del gobierno del estado, esta agenda, que terminan en 2030, los únicos, las únicas, que alzaron la voz, para hacer señalamientos, sobre aspectos, que tenían que modificar, fueron las diputadas, y el diputado, del PRD, entonces, yo le pregunté, a la diputada, Rocío Melchor Vázquez, a ver, dígame, qué inconsistencias, se encontraron, dónde hay que ajustar, o mejorar, y esto fue lo que nos explicó, hicimos llegar, unas 17 reservas, y 92 propuestas, de forma y fondo, propuestas, de forma, en donde mencionan, Alcoplade, que ya no se encuentra, se reformó la ley, y ahora es un instituto, ya no es una coordinación, eso es un ejemplo, de forma, de fondo, vienen, mencionan ahí, o nosotras, como PRD, como PRD, no se consideraban, el tema del, el cambio climático, el tema de seguridad, no vienen, figuras reconocidas, y esa es la parte, que queremos, o que nosotros propusimos, no pasó ninguna, pero nosotras, vamos a seguir, en este periodo, segundo periodo, ordinario de sesiones, vamos a continuar, como una oposición, propositiva, constructiva, no de conveniencia, sino, hacia adelante, ¿no? Ese es el objetivo, del PRD. Hicimos llegar, unas 17 reservas, y 92 propuestas, ahora, ¿para qué? Para que puedan, construir, juntos, no se trata, de estar peleándose, ser de diferentes partidos, no se trata, de construir juntos, un mejor Oaxaca, y estos señalamientos, que realizaron, los diputados, del PRD, que tendrían que llegar, más lejos, ella misma decía, bueno, hicimos observaciones, que no conozco, se cuenta, y es donde debe entrar, la madurez política, y el beneficio común, no particular, de parte, del gobierno del estado, para admitir, que hay que hacer ajustes, por eso es que elegimos, a diferentes representantes, políticos, de los guaraqueños, pues vamos a estar, en observación, de este asunto, por lo pronto, te digo, que el PRD, sí está trabajando, y lo están haciendo, las dos diputadas, y el diputado, del PRD, la que te presenté, ahorita, y la diputada, Rocío Mechor Vázquez, que además, esta misma semana, protesta, como miembro, de la Junta de Coordinación, política, bueno, vamos finalmente, a cuantitarte, sobre, como la, CENIC, que es la Cámara Mexicana, de la Industria, de la Construcción, firmó, un convenio, de colaboración, con el Congreso, del Estado, a fin, de poder impulsar acciones, en materia legislativa, que beneficien, a los oaxaqueños, en qué sentido, pues, en el tema, de la Constitución, eso es lo que tiene que, interesar, en este campo, bueno, estuvieron, desde luego, todos los diputados, que pertenecen, a la comisión, encargada, de infraestructuras, y comisiones, de la 65, legislatura, del poder legislativo, y bueno, te platico, que estuvo, Luis Alfonso Silva Romo, quien destacó, la función, del Congreso, señalando, que este acuerdo, con la CENIC, va a lograr, avances, en este sentido, que es lo que se busca, insisto, pues, impulsar, el esquema, de la Constitución, como, un pilar, de nuestra sociedad, que se generen, mejores políticas, públicas, con relación, a la transparencia, a la oficialización, al uso, de los recursos, correctamente, y también, para que cumplan, las constructoras, con los compromisos, adquiridos, todo esto, tiene que hacerse, en coordinación, con el Estado, esto fue lo que se buscó, a través, de este, firma de convenio, de colaboración, establecer bases, compromisos, para impulsar acciones, programas, proyectos, actividades, asesorías, investigaciones, que tienen que ver, con los temas, de construcción, y del Congreso, del Estado, bueno, mis queridos amigos, se nos acabó, la semana laboral, en el sentido, hacer el noticiero, la verdad, de Oaxaca, es de lunes a viernes, entre 3 y 4 de la tarde, algunos días, porque nos publicamos, el horario promórica, que son 4 y 17, yo quiero agradecerles, mucho, que nos acompañan, de lunes a viernes, y que también, que compartan nuestro noticiero, que tengan reacciones, cuando tú, me das un corazoncito, un me gusta, un saludo, internet, amplía su espectro, hacia donde llega, la red, y por eso, nos permite llegar, más lejos, pero si no hay interacciones, pues nada más, nos vemos, los que estamos aquí, haciendo el noticiero, por eso, es que quiero darles gracias, porque muy regularmente, vemos sus comentarios, sus reacciones, y así es como llegamos, más lejos, también porque amablemente, nos comparten, en sus propios redes sociales, y a mis amigos, de los diferentes medios, de comunicación, a mis amigos, de CNN, Oaxaca, a Xiong TV, a Telechibus, que también, trabaja, en internet, en Facebook, muchas gracias, a todos los que nos colaboran, con alguna información, dentro de este noticiero, muchísimas gracias, vamos pues, a disfrutar este fin de semana, a seguir trabajando, porque no hacemos noticiero, pero seguimos trabajando, y agradeciéndote, completamente, que estés con nosotros, muchas gracias, va a ser un excelente fin de semana, nos vemos a ver, buenas tardes.